y qué tal y bienvenidos al segundo vídeo tutorial del módulo 3 vamos a continuar con el sistema multilinguaje en el vídeo anterior habíamos visto todo lo relacionado a los layout ahora toca ver todo lo que es multi idioma es decir que nos permite en nuestra aplicación con code in itter tener habilitados diferentes idiomas para nuestro contenido para nuestros textos por suerte el code in itter si trae componente trae componente para implementar de forma sencilla este sistema con varios idiomas acá por ejemplo si nos vamos a application y vemos acá language acá tenemos trae por defecto inglés que sería el idioma por defecto en code in itter entonces en este directorio language y día nuestras carpetas customizadas o propias de lenguaje pero si nos vamos por ejemplo a en system nos vamos a language acá tenemos los idiomas de code in itter bueno por defecto trae inglés inglés pero también nos permite descargar para los diferentes idiomas y lo que están acá sería el todos los textos de lenguaje propio del core del sistema interno de code in itter y en application language sería nuestros propios archivos de idiomas por ejemplo para los distintos controladores que tengamos o para layout para controlador usuario para el home y así podríamos tener también diferentes archivos de lenguaje ahora lo importante es que se mantenga el prefijo el prefijo que sería guión bajo lang punto php entonces es importante respetar y mantener el guión bajo lang en nuestros archivos de idioma que más o menos cumple con la misma nomenclatura que los archivos de idioma del core o del sistema de code in itter bien cómo se descarga o cómo se obtiene los lenguajes de idioma aparte del inglés que viene por defecto se puede obtener a través de de github acá tenemos la url para la traducción en los diferentes lenguajes por ejemplo acá tenemos el lenguaje acá acá tenemos para los distintos idiomas que se soportan acá tenemos español entonces básicamente se puede descargar se descargar se descarga y se copian estos estas carpetas del lenguaje que queremos habilitar en en system language system language y como cualquier el repositorio github se puede descargar se van acá a la página principal y acá en download entonces el el sistema multilinguaje del framework involucra en varios componentes primero se requiere un componente language que viene incluido en el framework que es una librería que nos permite habilitar un contexto de idioma es decir un lenguaje que nos permite hacer un switch pero a su vez necesitamos un controlador que nos permita cambiar o guardar este lenguaje en una sesión en una sesión de usuario también se requiere un hook o un interceptor o un listener encargado de interceptar el request en otras palabras el hook se va a invocar justo antes de invocar un método action o un método de acción del controlador por lo tanto va a interceptar justo cuando se crea la instancia del controlador pero antes de entrar en el método action y este hook se va a encargar de leer esa sesión donde se guarda el nombre del idioma por ejemplo spanish o english y lo lee de la sesión y va a realizar el switch por lo tanto va a cargar los archivos de idiomas que el usuario seleccionó a través de la librería language y es justamente lo que vamos a ver ahora entonces acá tenemos el controlador cambiar idioma entonces acá tenemos el controlador encargado de cambiar el idioma el idioma se cambia a través de una url esa url sería language es decir cambiar idioma large language y acá iría el parámetro o el nombre del lenguaje si es vacío o nulo entonces asigna el idioma por defecto english de lo contrario va a asignar el idioma seleccionado por el usuario y acá con el concesión y el método set user data vamos a guardar con el nombre sitelang el lenguaje y luego se redirige bueno el constructor acá está cargando el helper url para poder redirigir está cargando la librería session para poder almacenar el lenguaje o el nombre del idioma en la sesión con el nombre que le dimos y user agent es un una librería en este caso nos permite capturar la url anterior en la que el usuario se encontraba por ejemplo si el usuario está en en una página determinada por ejemplo en el controlador usuario y selecciona cambiar de idioma posteriormente se va a redirigir al mismo lugar donde se encontraba antes es decir en el controlador usuario es un controlador que es bastante simple básicamente obtiene el parámetro language del usuario y lo guarda en la sesión y luego redirige a la url donde estaba el usuario ahora viene el hook o el interceptor o listener bien entonces primero se tiene que habilitar el uso de hook y eso se hace en config .php en el archivo config por acá hay un parámetro que se llama habilitar hook enable hook tiene que estar en true eso es lo primero lo segundo es tener configurado nuestro hook o nuestro evento y acá le asignamos el evento es decir que se genere o que este evento se llame en el post controller construct es decir una vez que se haya creado la instancia del controlador ahí recién se va a llamar este hook este evento y la clase se va a llamar language loader acá tenemos el nombre del archivo donde está esta clase bueno inicializa sería el método de la clase o función y la ubicación en hook en application hook que sería la ubicación por defecto entonces acá tenemos nuestro archivo language loader .php la clase también con el mismo nombre y el método inicializa y acá lo que hace es hacer el switch primero va a leer va a leer el el idioma de la sesión de usuario con la cual se almacenó en el controlador bueno y si existe o si si existe la sesión va a cargar ese idioma de lo contrario va a cargar el inglés y acá en el componente lang por lo tanto hay que habilitar o cargar el helper el helper lang y acá vamos a cargar los archivos de idioma el layout home y usuario solamente los nombres sin incluir el prefijo recordemos que acá tenemos los archivos home layout y usuario pero acá como nombre archivo van con prefijo pero acá solamente iría el nombre sin el prefijo y se pasa como un arreglo acá podemos pasar el arreglo con los diferentes archivos de idioma y por supuesto acá el parámetro de la sesión y eso sería todo como acá es una clase que está fuera del contexto del controlador tenemos que usar el get instance que es un método de code initer que obtenemos la instancia del controlador entonces de esta forma podemos cargar los helper y las librerías y también bueno acceder a a la librería session una vez cargada y también al helper language también una vez cargado bien ahora revisemos la plantilla del layout el header que es donde se encuentran las url para cambiar el idioma entonces nos vamos a views layout y acá en header y acá tenemos tres url bueno hay dos que están habilitadas que es para lenguaje inglés y español y acá apunta hacia el controlador cambiar idioma el método language y acá pasamos el nombre del lenguaje como parámetro el cual se va a pasar como argumento en el método language que en el fondo sería el idioma seleccionado por el usuario y se guarda este lenguaje en la sesión del usuario posteriormente en cada controlador o en cada petición se va a interceptar mediante un hook encargado de hacer el switch por lo tanto va a leer de la sesión del usuario el lenguaje y va a cargar los archivos de idioma para ese lenguaje y acá tenemos los archivos de idioma que básicamente es un arreglo un arreglo php que va con el con el nombre de la entrada y con el valor luego en las vistas por ejemplo acá en el en cualquiera acá en usuario si nos vamos acá a listar usamos el helper lang acá usamos el helper lang para poder leer esos nombres de entrada y mostrar el valor por ejemplo acá tenemos lang user id user name y si nos vamos acá al lenguaje usuario lang acá están estas entradas o nombres de parámetros y acá le podemos dar el nombre que queramos pero idealmente siempre que mantenga un prefijo con el nombre del controlador o nombre de algún tipo de contexto puede ser user o usuario acá tenemos en el home le colocamos home con el nombre con los textos en fin más que nada por un orden una organización bien vamos a probar el ejemplo lo vamos a correr acá lo tenemos por defecto está en inglés pero acá estamos en el home y si cambiamos a español automáticamente nos cambia el idioma completo y volvemos al inglés como se guarda en la sesión acá podemos ir a home y se mantiene en inglés y vamos a usuario y se mantiene en inglés lo cambiamos a español y cambia todo español y si nos vamos a inicio también está en español completamente entonces lo ideal es usar en las vistas el helper lang para poder mostrar estos textos de idioma por ejemplo acá tenemos también la vista welcome y también la usamos con los textos y sin el controlador también usamos this lang line para poder traducir un contenido desde el controlador y para eso bueno se requiere tener cargada el helper lang eso se carga en el en el hook en el hook en el helper el language pero también existe una forma de que se cargue automáticamente en el inicio del decodiniter en el autoload por ejemplo acá nos vamos a helper ahí podemos indicar que el language lo cargue siempre entonces de esta forma no es necesario tener que cargarlo de forma manual por código por ejemplo en el acá eso ya no sería necesario ya que lo hace de forma automática en el autoload bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en los foros les habló el profesor del curso Andrés hasta la próxima más ¡Gracias!